Mientras el huracán Matthew ya como tormenta tropical vuelve a suelo norteamericano, en Haití aún no termina el conteo de sus víctimas, porque los vientos y lluvias también destruyeron los caminos. La cuenta oficial va en 877 muertos y decenas de miles más sin techo. El huracán Matthew golpeó con intensidad 2 como tormenta tropical y vientos de 175 kilómetros por hora a la costa de Estados Unidos y hasta el momento ha cobrado la vida de 10 personas. Matthew, el más duro que ha asolado el Atlántico en la última década, sigue su camino hacia el estado de Georgia y Carolina del Sur. Su estación anterior, esta vez como huracán, fue la de empobrecida Haití. Allí han muerto casi 900 personas. El huracán llegó con vientos que superaban los 300 kilómetros por hora y al sur de Puerto Príncipe arrasó con el 90% de las edificaciones. Las casas y todo lo que encontró a su paso, Matthew lo destruyó. Sus habitantes hacen esfuerzos para rescatar en medio de los escombros sus pertenencias y con palos y latas arman improvisadas viviendas. Todo el sur de la isla fue arrasado. 21 mil personas fueron evacuadas y ahora buscan la manera de reubicarlos temporalmente. Las ayudas internacionales ya empiezan a llegar para atender a los afectados. El gobierno de Haití está en alerta y todos sus organismos de emergencias volcados en auxiliar a su población que quedó en ruinas.